Cuando juego me gustan los haces, porque son igualitos que yo, donde llegan acaban con todo y jamás usan la pretensión. El haz de oros me trae el dinero, el de copas me da que tomar, y el de espadas lo juego con honra, porque siempre es valiente y cabal. Les voy a jugar, pero les prevengo, tercia de haces tengo, y les voy a ganar. Ya pueden jugar, que dispuesto vengo, si este al burlo pierdo, apuesto al que va. Si en el juego me ayuda la suerte, en amores se me echa pa' atrás, pero en cambio si me están queriendo, en el juego no puedo ganar. Por eso es que me importa muy poco, lo que venga lo mismo me da, si unas veces me toca perderlo, otras veces tendré que ganar. Les voy a jugar, pero les prevengo, tercia de haces tengo, y les voy a ganar. Ya pueden jugar, que dispuesto vengo, si este al burlo pierdo, apuesto al que va.